Trabajadores de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio cumplen más de un mes de paro laboral. Los artistas refieren que no han obtenido ninguna respuesta por parte del gobernador de Durango, José Rosa Espuro, a quien le han solicitado su intervención para solucionar el conflicto en el que denuncian abuso laboral y a sus derechos humanos. Además, refirieron que por la protesta que han realizado de brazos caídos ya fueron intimidados y amenazados incluso por Ramón Ignacio González, director de la dependencia. El señor me dijo, te estás echando la soga al cuello y posteriormente vino esto de que no me pagaron. Otra más, ahorita me dijo, tú lo pediste y lo dijo con una intención que yo lo hago responsable de mi vida a él, al Instituto de Cultura del Estado de Durango y por supuesto al gobierno del estado. Arón González Flores, vocero de los afectados, añadió que otras de las acciones que está tomando el gobierno estatal es el retiro de manera paulatina de los sueldos de quienes integran el Sindicato de Trabajadores de la Cultura del Estado de Durango. Grisel Danguiano, Meganoticias.